Estamos hablando de la llegada de refugiados. Hoy mismo están viajando hacia Aragón 22 personas, 22 refugiados. Vienen acompañados por la Policía Solidaria de Zaragoza, con la que hemos ido hablando, tanto en Ahora y Aquí como en Aquí. Ahora, durante estos días, vimos salir ese convoy de ayuda humanitaria el pasado lunes y ahora ya van de vuelta. Hablamos con Víctor Rodríguez, voluntario de la Policía Solidaria. Víctor, hola. Hola, buenos días. ¿Por dónde vais ahora mismo? ¿Cómo? Pues cruzando la República. Sí, estamos en estos momentos. Bueno, a ver si podemos mantener esa cobertura, esa conexión que tenemos con vosotros. Como decimos, partíais el lunes con el convoy de ayuda. La dejabais en la frontera de Polonia con Ucrania. Y allí os encontrabais con esos 22 refugiados que ahora viajan con vosotros. Sí, así es. Hemos recogido a tres que estaban ya en el centro de refugiados de la ciudad de Médica. Y el resto acababan de cruzar la frontera cuando los hemos recogido nosotros. ¿Cómo encontrasteis la situación en la frontera? ¿Tiene que ser dramática? ¿También la situación en ese centro de refugiados, Víctor? Pues sí, la verdad, el centro de refugiados. A mí, personalmente, con otros compañeros nos tocó entrar a buscar a estas tres personas. Y es de verdad desoladora. Es algo que yo creo que... Hablo en mi nombre y en el de todos los compañeros que nos va a dejar marcados. La verdad, es una situación malísima. Bueno, ahora lleváis en ese autobús a 22 personas. Estamos viendo algunas imágenes vuestras. Son sobre todo niños y mujeres. Entendemos que son los que siguen saliendo del país ahora mismo bombardeado por Rusia, Ucrania. Sí, sí. Llevamos todo mujeres y niños. Mujeres y niños. Eso es todo lo que llevamos, sí. ¿Cómo están? De ánimo. Bien, bien. La verdad que nos ha sorprendido que a cualquier cosa que le dices, aunque no te entienden, te responden con una sonrisa. Y la verdad que eso nos da a nosotros también fuerzas para seguir. Bueno, dices no nos entienden, pero creo que hay un niño que ya ha pasado varios veranos en España, no sé si como niño de acogida, que entiende perfectamente el español y con el que os estáis entendiendo durante el camino. Víctor. Sí, sí. Ha sido, vamos, una ayuda fundamental. Habla español perfectamente. Nos va comunicando con los demás. Y, por ejemplo, ahora en mi furgoneta llevo a una familia. Es una mujer y dos niños pequeños. Y, bueno, cuando queremos comunicarnos con ellos, pues a través de Google. Que la verdad que la tecnología también ayuda para estas cosas. Claro, os ayudan a traducir y a poder entenderos. Una vez que lleguen estas 22 personas, ¿dónde irán destinadas? ¿Tienen ya un lugar donde quedarse? Sí, te he escuchado un poco mal, se ha entrecortado. Creo que me preguntabas por el destino de estas personas. La asociación por la infancia se va a hacer cargo de ellos y ya le tiene buscada ubicación a esta gente, sí. Parece ser que se quedan en Aragón, Víctor. Sí, sí, se quedarán en Aragón, sí. ¿Cuándo tenéis previsto llegar? Pues teníamos previsto llegar mañana, mediodía, tarde, pero irá un poco sobre la marcha porque, claro, llevamos 17, 18 niños. Y es como cuando tú viajas con un crío pero multiplicado por 17. Cuando no se orina uno, otro se marea y, en fin, es algo con lo que ya contábamos, de hecho. Pero, bueno, poco a poco, poco a poco lo importante es que lleguemos todos bien. Pues, Víctor Rodríguez, os dejamos que continuéis de viaje ahora mismo atravesando la República Checa. A ver si podéis llegar mañana, si lo permite la situación, con esas 22 personas que van a estar a salvo en Aragón como un lugar seguro. Muchas gracias y enhorabuena también por vuestra iniciativa. Muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo y su felicidad. Venga, gracias. Hasta luego.